Suscripciones de regalo. Has repartido amor y ayudado a crecer a personas de comunidades al regalar 2,331 suscripciones. Oye, no es cualquier mamada. Ahora, sí, calculadora. ¿2,331? ¿Por? ¿Cuánto vale cada sub? ¿Como 48 pesos aproximadamente? Creo que es. ¿49 pesos? No puede ser cierto. No, ¿verdad? No. No, ¿verdad? No, amigos, no. No. No, no, no te lo puedo creer. No te lo puedo creer. No, no puedo. Es mucho dinero, chat. Es mucho dinero. Claro, es que, a ver, les voy a explicar qué es lo que pasa por mi cabeza y es un error que yo creo que todos debemos de tener en cuenta. Pequeños gastos. O sea, que si sueltas 20 dólares al día y tienes la posibilidad de hacerlo, hazlo. Pero esos 20 dólares al mes ya van a ser unos cuantos. Ahora imagínate cada tres meses y ahora imagínate al año. ¿No te das cuenta cuánto pinche dinero se te puede ir? En dólares, 5,838 dólares. Me impacta un poco más verlo en peso mexicano. Bueno, 114 mil pesos es un muy buen enganche de un muy buen coche. Bueno, de un coche superior al promedio. ¿Sabes? ¿Cuánto es esto en peso colombiano para espantarme? Yo me espanto ya con el peso mexicano, cosa que antes no me pasaba. Pero si me quiero espantar en verdad, me lo pongo en peso colombiano. 27 millones de pesos. Yo soy un completo hijo de la grandísima perra.